En la iglesia también se han producido cambios, rompiendo con esta iglesia tradicional, pero sin renunciar a formar parte de ella, ha aparecido un nuevo tipo de cristianos. Y hemos visto también que la iglesia oficial, pues no sé, hay veces que vas a misa y te quedas, la verdad, como si estuviese en una plaza toro, o casi peor. Somos un grupo de comunidades cristianas populares de la zona de un barrio extremo, típicamente obrero de Madrid. Y fundamentalmente lo que pretendemos es trabajar e ir creando una alternativa nueva de iglesia, una alternativa de iglesia popular. Tratamos o bien un tema de actualidad que nos surge, porque es un tema que está rozando con el problema religioso. Y como puede ser el divorcio, puede ser el aborto, puede ser el referéndum, o cualquier acontecimiento político, nosotros tratamos de tocarlo desde la perspectiva cristiana. La iglesia, digamos oficial, no acepta las alternativas que denuncian, las alternativas que critican, aunque sea respetuosamente, ni aún así. Ellos creyeron que quitando a los curas, que eran las cabecillas, pues iban a cortar el problema de raíz. Creían que los curas eran las cabecillas, lo cual demuestra una ignorancia absoluta de lo que son comunidades cristianas populares. Pero, en fin, el problema no es ese en particular. Es el de los grupos de comunidades cristianas populares, que tienen una contestación crítica a ciertas posturas de la jerarquía de la iglesia, o de la iglesia misma, y que, por querer vivir de una forma más comprometida la fe, pues tenemos esos problemas con ellos, con la jerarquía. Yo lo que sí que creo es que ha caído como un bombazo, pero malo, de todas las declaraciones que ha hecho Wittier en su famoso viaje. O sea, nos parece verdaderamente vergonzoso que, desde la posición de un señor que no está en absoluto implicado en esos problemas, eso para empezar, se lance a dar ese tipo de anotemas, cuando realmente, bueno, pues un creyente puede tener sus principios, pero a nivel de la legislación de la sociedad civil, a mí me parece que, digamos, hay que despenalizar el aborto, por supuesto, hay que hacer los anticonceptivos, los de la seguridad social gratuito a todas las mujeres, hay que hacer que todo el mundo esté informado, me parece que esas son cosas obvias. Y a propósito de esto, el obispo ha dicho que no se comunicara nada, y que un encuentro de cristianos no era un sitio para hablar de esos temas. No, pero era Carlos, pero el tema era no solamente sobre el aborto, bueno, pues que habría como postura cristiana, más que discutir, lo divertido de la cosa era que no se comunicara tan nada, y que no se hablara del tema del celibato. Digo yo que si los cristianos católicos no hablamos del celibato, ¿quién va a hablar? En cuanto a la cosa se pone un poquito peligrosa, que se haga a la luz, entonces ya, ojo, cuidado. Cuando echaron a los curas del barrio, pues claro, tuvimos lo menos tres meses dedicados a ese problema ya concreto. Entonces, todo eso nos jode el esquema, pero no pasa nada, o sea, donde tenemos que estar es en el barrio y con la vida real. Entonces, pienso que esta es la iglesia auténtica, por lo menos la iglesia que Jesús nos enseñó a hacer. Que en momentos difíciles como los que está pasando esta gente, que se ven en una situación de tener que desalojar unas viviendas por orden del ministerio, pienso que la iglesia cumple, pues, quizá la función principal. Tengo seis hijos y mi niña tiene esta y la que venga, y nosotros somos el matrimonio y hay ordo, y yo no tengo las tres habitaciones. Una vivienda de 28 metros, cuatro hijos, mi marido, yo y el que viene, y mi madre. Pues mire, nos metimos en esas obras, en esas casas. Como nos han echado, pues estamos aquí en la iglesia. Los guardias nos dijeron que viniésemos a la iglesia, que aquí y el cura también. A ver si tenemos suerte. De ahí la echarán a la calle. Esto, como comprenderá usted, esto es una iglesia. Estamos 26 familias y yo, pues, no tengo ninguna esperanza. Pero desde luego es una vergüenza porque mismamente mañana hay una boda y nosotros tenemos que continuar ahí. Bueno, este es uno de tantos problemas, ¿no? Porque aquí hay familias que viven en chabolas, pero en tal condiciones que esto que acaban de tirar es un paracio comparado con la vivienda que ocupa esta señora. Y como eso es mejor que lo que teníamos, pues ahí hemos estado. Y lo que ha pasado hasta ahora es que ha venido la policía a cada dos por tres y ayer ya la fuerza nos sacaron. Que se presentasen aquí cien y pico de policías nacionales, con cascos, fusibles, con botes de humo, con todos los medios a su alcance, simplemente para desalojar a 26 inofensivas familias. O sea, que la única defensa que nosotros teníamos es el coger al hijo y ponerlo en los brazos. Por eso era un avasallo ante nosotros, pues tuvimos que coger los hombres y abandonar. Yo no sé, dicen que es Rosón, yo no conozco a ese señor, pero dicen que es todo orden de echarnos de ahí, porque estas viviendas estuvieron ocupadas y dieron ya piso. Si nos echan de aquí, pues haremos una chabola ahí en la calle para poder estar, porque a ver dónde vamos a ir. Los niños corren el peligro de coger una enfermedad que no sabemos hasta qué punto puede llegar, porque como todos sabemos, antes de ayer aquí moría un niño de 10 meses y no se ha aclarado el por qué. Yo estaba en la cama cuando salió la madre chillando, corriendo, Petra, Petra, corre, que se ha muerto mi niño. Y salí, y cuando salí le cogí, estaba moradito como el lirio. Le arropé en un amante y me la llevé a San Blas, al ambulatorio. Y fue la monja que vino con nosotras y la dijo a la enfermera jefe que estábamos metidas en el chabolismo. Entonces la dije que tanto como ponían en los votos, que queríamos que votáramos, que nos iban a dar viviendas, colegios y trabajo, y me dijo que eso lo había puesto el Partido Comunista y el Partido Socialista, que la UCD no la había puesto. Y la dije que lo mismo la había puesto la UCD. ¿Y en las últimas elecciones usted por quién votó? ¿Yo? Pues hombre, voté por la UCD, que no tenía que haber votado, por supuesto. Tenía que haber votado por los otros, claro. Porque el pueblo vota por un presidente, y el presidente parece bueno, él hace lo que puede, pero luego las resultas son distintas, no sabemos. Yo no entiendo esto, esto es un rollo que yo no lo entiendo, desde luego. Porque yo de políticas no entiendo, pero lo que se ve está a la vista. No se puede vivir, porque está casado, vive de pensión. No soy viuda. Vivo de las 4.000 pesetas que están dando, y nada más que eso. La manifestación que hicieron los mayores, que nos suban lo que nos pertenece a, a lo menos algo, que no tenemos ni capán. Porque están diciendo que nos van a pagar pronto y nunca llega. ¿Usted qué es? ¿Usted qué es de sacaron? Yo viuda, viuda de los rojos. Y tengo 83, 83. Y pego los suelos de mi casa, que se pueden ver, pero voy a comer sopa, con nuestro apagón jamón. ¿Eh? Que no voy a doy brillo, pero de rodillas. ¡Hala! Y no hemos de maravilla. Y no me he vuelto a pensar porque no queréis. No pensando nada más que en los viajes. Porque no he querido, sabe, que si me ha querido, no me ha faltado. El problema que yo, por ejemplo, tengo es de la guardería de mi hijo. Y que vamos, ahora mismo traigo mil pesetas y las ingresas en cuatro cosas, las he gastado y se me han quitado así por las buenas. Los precios, todo lo que está pasando sobre esto de tanto robo y de tanto que no puedes andar por la calle, que te quitan los pendientes. Bueno, ahora nos atrevemos a salir de noche y tenemos miedo a ir a ningún sitio. Siempre si llevamos dos reales con el dinero en la mano y después hasta que nos den un porrazo. El crimen quiere decir que la policía lo cogen a uno y sale por otro lado. Yo no sé si es que la gente tiene mucho vicio, que es lo que dicen, que es que tienen mucho vicio y se dedican a rogar para el vicio. Porque no hacen más que ir a las discotecas y todas esas cosas. Por eso no se me tranquila, nunca me ha pasado nada y no creo que haya tanto peligro como se dice. Gracias. 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 Gracias.